Movilización policíaca se registró la noche del miércoles a la altura de la colonia Santa Clara en el municipio de Tapachula, esto luego de que se reportó una persona lesionada por arma blanca, por lo que al lugar acudieron paramédicos del grupo Karch y autoridades policíacas quienes se entrevistaron con vecinos del lugar los cuales indicaron que todo se trató de una riña entre familiares, sobre los hechos se informó que dos personas del sexo masculino caminaban por las calles de dicho lugar pero que discutían, sin embargo uno de ellos portaba un machete y en la discusión este lesionó a su acompañante, posteriormente se dio a la fuga internándose en un domicilio particular, al lugar acudió una persona del sexo femenino quien manifestó que la persona herida es su esposo y quien lo agredió fue su hermano, desconociéndose los motivos de la agresión, cabe señalar que la víctima no quiso ser trasladada a un hospital, al final las autoridades policíacas exhortaron a los agraviados a interponer su denuncia ante la instancia correspondiente para proceder con los protocolos por los delitos cometidos. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón